Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, otra vez con otro video, estamos detrás de Casa de Gobierno, ese edificio que se ve ahí a nuestra izquierda, Casa de Gobierno, y al lado o enfrente a la derecha la Escuela Ateneo Inmaculada de la Ciudad de Santa Fe. Aquí estamos en la plaza sobrevolando con nuestro dron DJI Mini 3 Pro, la plaza de mayo de la Ciudad de Santa Fe Capital, es lo que ustedes están viendo con una expo, una pequeña muestra en la parte derecha de la pantalla. Bueno, sobrevolando los títulos, tengo que agradecer a Cristian, que es el piloto y director de toda esta imagen, espectacular esa vista, el frente de la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Estamos en Santa Fe Capital, repito, el dron que lo suben un poquitito más, ahí ustedes pueden obtener u observar un mejor panorama de Casa de Gobierno, parte del estacionamiento detrás, los pasillos interiores, distintas oficinas. Claro está aquí en la Ciudad de Santa Fe, a la izquierda museos de referencia, el convento de San Francisco, ahora a la izquierda se puede ver Ateneo Inmaculada. Bueno, una imagen espectacular con estas dos banderas de la provincia y de la República Argentina, que parece la H del rugby. Me hace acordar años de haber jugado al rugby, pero siempre fui muy malo, así que no me googleen por el rugby, porque no van a encontrar nada sobre mí. Bueno, ahí tienen las banderas entonces de la provincia invencible de Santa Fe y de la República Argentina, el fondo de Casa de Gobierno, se apresta a pasar entre medio, como cual trae en el rugby, el dron de Argentina Multimedios, ahí lo pasó, me decía pasaré, no vendrá un viento, me agarrará la bandera, y bueno, dale nomás, ahí está entonces, con estas imágenes muy atractivas, por cierto, que logra nuestro camarógrafo. Con este DJI Mini 3 Pro no estamos aquí para enseñar a volar este dron, porque tampoco nosotros lo sabemos, ni ese es nuestro objetivo, simplemente mostrarle lo que hay aquí en la Ciudad de Santa Fe, convento de San Francisco, lo que pueden ver en la parte superior, vamos a tratar de mostrarles el ingreso al convento de San Francisco, ahí está la fuente, que está antes de la entrada del convento de San Francisco, muy buenas imágenes, excelente calidad de imagen diría yo, ahí estamos con esta muestra artística de la República Argentina, ahí tienen el museo etnográfico, en este caso, algún perrito que andan paseando por aquí, con sus dueños, un lugar muy lindo, muy exclusivo, elevamos el dron otra vez, vuelve a la plaza, a la plaza de Mayo, vuelve a mostrar, bueno, ahí detrás lo que ustedes pueden ver es el puerto de Santa Fe y la laguna Setúbal, imágenes realmente imponentes en Santa Fe de Capital, una hermosa ciudad, así que invitamos a los que quieren hacer turismo y no conocen, o bueno, o conocen y la quieren ver nuevamente, aquí está, con estas imágenes, seguramente podremos convencer a algunos de que este es un muy lindo lugar y se lo estamos mostrando nosotros a través de Argentina Multimedios. Próximamente, Medio X, Medio X, que va a ser nuestra vía de comunicación en un streaming, este, a todo luz, a todo brillo, Medio X, que va a estar, anótenlo, eh, anótenlo porque van a recibir info también a través de videos, aquí está el convento de San Francisco, estas imágenes, eh, el patio interno del convento de San Francisco, ahora hay misa, hay algunos fieles que recién vimos entrar, deben estar seguramente orando y nosotros estamos tomando estas imágenes, les digo nosotros, pero en realidad es nuestro piloto y director que está manejando este dron, Cristian, y también quiero decir que es el responsable de Medio X, un streaming que aquí del litoral argentino es uno de los más, este, vistos, participativos, y que ustedes también, seguramente con el correr del tiempo lo van a conocer, les va a gustar y van a poder participar. Medio X, así estamos llegando a la base de donde lanzamos, hacemos una pequeña muestra del video, el camino, ahí está el camino que hay que seguir, como si fuera a paso de hombre, el ingreso al convento, las farolas de apertura del camino, este es, como se darán cuenta ya el ingreso hermoso, es el convento de San Francisco, hermoso es el convento de San Francisco, gente que viene a trabajar, a hacer reparaciones y demás, bueno, aquí lo tienen en estas imágenes a través de nuestro dron, estamos en Santa Fe Capital, recomienden nuestro canal en YouTube, recuerden nuestro canal, y coméntenlo, inviten a la gente a participar, bueno, muy bien, ahí estamos, un abrazo muy grande para todos, nos elevamos otra vez, y nos volveremos a encontrar en un próximo video, dice el piloto, para que se va a meter dentro del convento de San Francisco, si la vegetación lo permite, o le vamos a mostrar todo lo que es el exterior, de este convento, es muy rico en historia, este convento de San Francisco, muy, muy rico en historia, la verdad es que vienen muchísimas escuelas, hacen su paseo y su visita guiada, aquí a este convento de San Francisco, hermoso lugar, bueno, muy bien, nos volveremos a encontrar seguramente, en otro video, nosotros nos estamos despidiendo desde el aire, aquí en esa hermosa, impactante vista de la ciudad de Santa Fe, con esa impactante vista, gente, un abrazo muy grande desde Santa Fe Capital, mi nombre es Marcelo Lefe, abrazo gigante.